No me digas, no me hables, no me cuertes Que ya nos conocemos, que ya nos conocemos No me digas, no me hables, no me cuertes Que ya nos conocemos, que ya nos conocemos Morí matando porque yo mío Sé que mirando hay amorecillo Falta de pan, se bendecío Vida no entiende de mí que yo Si tú supieras, amigo mío En vez de verla, habría río Y con pecado estaría mío Si tú quisieras, amigo mío Si tú quisieras, amigo mío Si tú quisieras, sería mío Podemos hacerlo como los críos Vamos a gritarlo yendo escondido Vamos a bailarlo donde rocío Quiero tus labios, quiero tu lío Y lo quiero hoy ¿Puedo grabar? No me digas, no me hables, no me cuertes Que ya nos conocemos Que ya nos conocemos Ey yo No me digas, no me hables, no me cuertes Que ya nos conocemos Que ya nos conocemos Mírate, mírame Como llegamos aquí Teníamos llave par cielo Pero leímos salir Si nos conocemos De hace tiempo Y aún no aprendemos A vivir sin hacernos mal Que mundo somos la suave Y eso no es normal Que hombre mate, hombre Ya nos queda paz Se fue, ya no sé para dónde Parece que estamos Muy cerca de ver el final Pésame ya Quédate aquí Si todo acaba Que sea contigo Quédate al lado mío No me digas, no me hables, no me cuertes Que ya nos conocemos Que ya nos conocemos Ey yo No me digas, no me hables, no me cuertes Que ya nos conocemos Que ya nos conocemos No me diga, no me jade, no me esperte Que ya nos conocemos, que ya nos conocemos No me diga, no me jade, no me esperte Que ya nos conocemos, que ya nos conocemos